Bueno, pues, como están todas, todos, volvemos a esta emisión de Los Pasos de la Semana, hoy 6 de octubre de 2023, y pues ya tuvimos una entrevista hace un momento con Marcela Turati, periodista, autora del libro San Fernando, Última Parada, viaje autorizado al crimen, ahí en Tamaulipas, y en esta segunda parte de entrevistas que tenemos en Los Pasos de la Semana queremos retomar algo que no queremos que pase desapercibido en la agenda pública que llevamos en pie de página y en general en todo el país, que es justamente un paso adelante para culminar uno de los conflictos laborales más complejos que ha tenido este sexenio y que, digamos, está llegando, llegando a su paso final, aunque, como lo dijo Adriana, que nos acompaña de dirigente del subnotimex, pues aún no termina de todo. ¿Duro, Adriana? Pues nada, después de cómo fue este último paso, ¿no? Ahí te veíamos en la Secretaría de Gobernación, me parece, en un salón ahí con la Secretaría de Alcalde, pues, ¿en qué va esto? El presidente hace unos meses dijo, se va a sacar Notimex, y ustedes dijeron, bueno, pues, que se cierre, pero esto no termina la huelga y esto no termina nuestro problema legal que tenemos en contra de esto. Entonces, para empezar, ¿qué pasó esta semana y cómo ha ido? Sí, bueno, y me gustaría, quizás, nada más terminar de remarcar lo que ustedes están comentando, que sí, esta huelga en Notimex no solo es de las más complejas en México, sino a nivel mundial. De hecho, hemos compartido información con organismos internacionales, con la propia Federación Internacional de Periodistas, que reconoce a la huelga de Notimex como la más larga del gremio a nivel internacional. Y además, es la más larga dentro de un organismo público en México. Entonces, sus dimensiones sí son significativas. De hecho, en este último proceso tenemos, y nos han reiterado mucho el apoyo justamente a organizaciones internacionales por la trascendencia que tomó este conflicto. Hay que decir que, definitivamente, tú lo dijiste bien, bueno, se va a cerrar, pero el conflicto de huelga no se soluciona así. Nosotros, cuando se llamó la huelga en febrero de 2020, se llamó la huelga por violaciones a nuestro contrato colectivo, porque hubo muchos casos injustificados, y sobre todo por una cuestión también de libertad sindical, porque hubo un asentado muy fuerte contra el sindicato, pero eventualmente, conforme fue pasando el tiempo, pues ya para nosotros se había vuelto una defensa total de la agencia de noticias, ¿no? Por todo lo que veíamos que estaba sucediendo al interior, más de los manejos administrativos, además del tema laboral, financieros, y que nosotros estuvimos pugnando por mucho tiempo porque se volviera a echar a andar la agencia de noticias a la par o más allá incluso del propio conflicto laboral, ¿no? No fue así porque nunca tuvimos a una contraparte que lo quisiérase, que en este caso fue la dirección del Notimex, la directora que nunca tuvo esa voluntad, aun cuando nosotros siempre dimos a funcionarios dispuestos a impulsar, pero bueno, aquí sucedieron cosas más allá de las facultades incluso que tuvieron los funcionarios que siempre perdieron el tema, que nos llevó, y creo que eso fue lo que llevó al final al presidente a tomar la decisión del cierre de la agencia. Yo particularmente tengo como una idea, ¿no? De que hicieron un balance y así de que no sale más barato, echar a andar otra vez la agencia o cerrarla, no puse cerrándola. Nosotros incluso a partir de que el presidente anuncia el cierre desde este momento y que tiene que ver con lo que ahora estamos viviendo, que se pasó esta semana, es que digamos que en reconocimiento a la vuelta que ya llevaba tres años, la presidencia a través de Jesús Ramírez nos dijo, la intención sí es cerrar la agencia, pero no va a pasar la iniciativa hasta que no platiquemos con ustedes y lleguemos a un acuerdo de las condiciones. Hay que recordar que en esta administración hubo el cierre de instituciones como financiera rural, que simplemente pasaron la iniciativa, la empresa desapareció y está en proceso de extinción, no se tenía la legislatura en su totalidad, sin mediar un acuerdo o una conciliación con los trabajadores o con su personal. Aquí nos dijeron, porque dijimos, oye, pero nos basta mandar, ¿ya qué pasó? Y bueno, obviamente no iba a pasar desapercibido, no íbamos a permitir que simplemente lo metieran y desaparecieran la institución, siempre reconoce todo lo que se había hecho. Porque además jurídicamente está sustentado, es decir, tenemos demandas y procesos que lo avalan y que no pueden nada más simplemente pasarse. Entonces, no, desde el primer momento nos dijeron, no va a pasar la iniciativa al Congreso hasta que no lleguemos a un acuerdo con ustedes y revisemos todas sus cosas. Y desde entonces hasta ahora venimos trabajando en ese tema. Un punto importante fue, pues ya es una orden residencial. Obviamente nosotros, aún así, en todo este tiempo dijimos, no, pero mira, no podemos arreglarnos de otra manera, no cierro en la agencia, es importante, para nosotros sí es importante mantener la agencia, lo que implica la importancia que tiene. Notimex era el medio público de mayor alcance a nivel nacional e internacional. Realmente, o sea, les estoy hablando que medios internacionales, como EFE, como de otros medios en Argentina, porque hemos tenido compañeros de Argentina en compamentos que vienen de federaciones, que nos dicen, es que para nosotros Notimex era importante, lo teníamos como una agencia referente, que son como estas cosas que pareciera que a este gobierno no lo recuerdan o no lo saben. Entonces nosotros tratamos de decirle, no, pero es que mire, es que de verdad la agencia es súper importante, no, pero es que por favor, nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Finalmente, el argumento que se dio y que nos dijeron, el presidente ya no quiere la agencia de noticias, porque ya no, para los tiempos actuales ya no se necesita. Nosotros, por supuesto, tenemos una visión completamente diferente. Creo que ahora es cuando más se necesita tener una agencia de Estado, por todo el tema de infodemia, por todo el tema de los ataques mismos que hay al propio gobierno, o sea, desde la agencia puedes ampliar muchísimas cosas para atacar hoy un problema de comunicación que es real y que además crece por todo el tema. Pero ellos dijeron, no, creo que esta fue la salida que les quisieron dar de hoy la política de comunicación. Diferente no se necesita la agencia. Y bueno, ¿qué hubiera pasado o hubiéramos requerido nosotros en ese sentido? Bueno, tener realmente un mucho mayor respaldo, tanto de los actores que están involucrados, porque es una agencia de Estado, es decir, Congreso de la Unión, del mismo gremio periodístico, ¿no? Que dijera, o sea, en otros países pasa que van a cerrar un medio y que para todo, ¿no? Se paran las máquinas, como decimos, o hay, digo, hoy desafortunadamente en México, y creo que mucho después de la pandemia y lo hemos vivido, el movimiento social, sindical, laboral, ha estado disminuido y ha costado trabajo retomarlo, ¿no? Además que en México, particularmente a diferencia de otros países que he tenido oportunidad de visitar con sindicatos de periodistas, nos falta mucha conciencia sobre el trabajo colectivo para defendernos, ¿no? Ha sido muy difícil que los periodistas nos juntamos para una causa, aun cuando, y creo que parte de eso también refleja la situación tan lamentable que lo vemos cuando un periodista es agredido o asesinado incluso, ¿no? Entonces, falta o nos, no, 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 nos faltó esto como para que desde la colectividad pudiéramos hacer, a lo mejor cambiar o convencer al gobierno de que no se dará la crisis. Entonces, al ver este escenario, pues los trabajadores dijeron, ok, no está en nuestras manos ya defender a Notimex, entonces transitemos de la mejor manera para una salida de este conflicto. Desde ese momento hasta ahora ha habido la disposición, se nos dijo, la decisión es de presidente extendir Notimex, y entonces la comunicación va a ser directa del gobierno federal con el sindicato para continuar. Y eso, la verdad, es que ayudó mucho porque en todo este proceso, quien siempre tuvo la limitante para no querer dialogar ni resolver con la dirección y su cabeza, ¿no? Y entonces aquí queda completamente excluida de este proceso y ya es una relación de diálogo y conciliación del gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, del secretario de Trabajo, del vocero, con el sindicato. Y desde entonces, desde este momento en abril hasta ahora, hemos tenido reuniones permanentes para revisar toda la situación de la huelga específicamente y posteriormente el tema de las liquidaciones. Hemos trabajado con la Junta Federal de Conciliación y Albitraje, con los cuerpos jurídicos específicos, los directores jurídicos de Gobernación, de la Secretaría de Trabajo, están metidos en la mesa, revisando que sí, que no, que es súper importante también porque dicen, es que se van a llevar, no sé qué, que además me parece un acto muy irresponsable y nos exponen abiertamente a una cuestión innecesaria. Pero bueno, hoy, y retomando lo que les decía, ya nos pusimos de acuerdo en la manera de cómo va a quedar tanto la parte colectiva de la huelga como la parte de las liquidaciones de los trabajadores. Y entonces, al ponernos de acuerdo, entonces ahora sí ya estamos o están las autoridades en posibilidad de enviar en la iniciativa del decreto de extensión. Eso fue lo que se formalizó esta semana con esta firma, es decir, ya aplanchamos todo, bueno, ya hablamos todo, ya nos pusimos de acuerdo, qué va a pasar, cómo va a pasar, qué se le va a reconocer a cada trabajador. Y una vez que se emite el decreto, esto es lo que se tiene que cumplir. Obviamente, y por eso digo, la huelga sigue vigente, porque solo firmamos el acuerdo de entendimiento, un acuerdo de coordinación, de que ya dijimos, ok, esto me lo reconoces, estas personas son las que tienen que ser incluidas, esto dice el contrato colectivo y todas estas cosas, ok, estás de acuerdo, estamos de acuerdo en que eso va a ser, tiene que pasar por el decreto, tiene que salir en las bases, y una vez que pase eso, necesitamos nosotros realmente concretar y verificar que se cumplan estos acuerdos. En tanto, mientras siga notimente existiendo, el conflicto sigue existiendo y lo vamos a continuar. Ahora, aun cuando salga el decreto de extinción, nosotros nos vamos a mantener en resistencia, concapamento sin huelga, hasta que al último trabajador se le haya pagado lo que se comprometió para dársele. ¿Hay alguna sanción que se haya, digamos, comentado en estas reuniones de acuerdo, pues, para las violaciones a la autonomía sindical, como motivo de la actual directora y todo este proceso, solamente se atañe a este acuerdo a lo que son salarios caídos, delingados, acuerdos ya de corto colectivo? Sí, no, sanciones, en realidad, creo que nunca quisieron proceder en ese sentido. Si bien nosotros acreditamos y logramos acreditar, y fue algo reconocido por la autoridad, ya la parte de sanciones nunca trascendió. Y en este momento, digamos, pues, eso también queda en el ámbito de la autoridad. Y nosotros nos limitamos a ver, y eso es importante, se ha revisado todo el tema colectivo desde 2019, que fue cosas que nos llevaron al estallamiento de huelga. Se ha revisado todo este tema de los meses en huelga, que son vivos, pues, vigentes, ¿no? Y en ese sentido, los pagos salarios caídos. Se ha revisado todo el tema del contrato colectivo, todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para llegar a ese consenso. Pero específicamente, sobre las sanciones de lo que no hizo la dirección, eso ya, digamos, está fuera de la mesa, no se ha comentado. Lo único que se ha comentado es en términos de que, ahora que se apruebe el decreto, Notimex está obligada a pasar todos sus activos al INDEP, que va a ser el Instituto Liquidado, el Instituto Nacional para Devolverle Alcorro Robado. Y, como parte de estos proyectos, se tendrían que hacer auditorías. Y, entonces, ahí, pues, ya se tendría que ver, evidentemente, cuáles fueron los manejos y las operaciones que se hicieron durante el periodo de huelga y, en general, durante todo el tiempo de la Ciudad de Notimex, pero particularmente en este último tiempo. Y, pues, ojalá, pues, se demuestre toda la... O sea, sí se refleje toda la cuestión en la que hubo, ¿no? Yo les debo decir que parte de las cuestiones que nos han tomado tiempo, por ejemplo, es que parte de las cuestiones, y es como... Si es la ley, pues, que las autoridades no han reconocido, es que a los trabajadores que estamos en huelga se les tiene que reconocer todo el tiempo con cuotas obreros patronales, por ejemplo, ¿no? Esto significa pagarles, sí, sin con la BID, y miga pobres y todo. Bueno, pues, resulta que la directora, en unos casos, no reportó el estado de la huelga. Por ejemplo, tengo compañeros que tienen crédito Infonavit, pero, ¿qué tendría que haber pasado? La directora informaba, hay un plazo para informar que hay una huelga, se suspenden los cobros, no les suben intereses, porque hay un estado de huelga, y ya, cuando se levanta la huelga, se reactiva a eso y sigue en lo mal. Aquí, por ejemplo, la empresa indebidamente no informó al estado de huelga. ¿Qué pasó con eso? Que le seguían cobrando, generando intereses, los compañeros no podrían pagar, y entonces se generó una bola de nieve. Entonces, nosotros estamos diciendo, oye, esa no es responsabilidad del trabajador, necesitamos que se regularice. Entonces, hemos venido revisando, por ejemplo, ese tipo de cosas que derivaron de una irregularidad y de una mala gestión de la dirección, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguro social. Y eso es súper importante, porque siguen insistiendo en este tema de, es que eran 20 y ahora 35 y ahora ya estuvieron. No, siempre hemos tenido prácticamente el mismo número, pero la directora los quiso desconocer. Por ejemplo, los trabajadores, y no pudimos saber si estarían una huelga sin trabajadores activos que estuvieran trabajando. Una huelga no se parece con trabajadores solamente despedidos. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, que de manera ilegal e inmedida, los dio de baja del seguro social sin reportar la huelga. Entonces, el trabajador parece que estuvo despedido cuando ha estado en huelga y no reconoce, no le pagaron cuotas, no le pagaron nada, que además se tendrían que haber suspendido, ¿no? En su momento, y después reconocérselo. Pero entonces, unos están dados de baja, otros están dados de alta. Entonces, nosotros vamos a Lins y me dicen, no, pues usted, yo no te reconozco a ese trabajador porque está dado de baja y la empresa me lo dio de baja. Y así de, espera, espérate, ¿no? Yo tengo una huelga, aquí está la huelga, mira, y además aquí me acredita. O sea, antes hemos tenido que pasar por un proceso así de revisar y de decirle, a ver, autoridad, reconoce que este problema no fue correcto y que necesitamos que al trabajador se le restaza esta cuestión. Por eso no ha sido fácil, nos ha llevado varios meses, varias mesas. En estas mesas, o sea, ¿quién lleva las mesas? Sí, las cabezas, los secretarios, pero estamos trabajando con sus equipos, con el cuerpo jurídico de gobernación, de trabajo, de junta federal, que además son impresionantes, encasados por la licenciada Oraya, que realmente tienen un conocimiento muy amplio de estas cuestiones, ¿no? Pero también se ha involucrado al INSS, al Iconavit, al SAT, a muchas dependencias para ir viendo todas estas cosas porque Notimex reporta una cosa, pero no es lo que realmente debería de reflejar. Obviamente nosotros tenemos acreditada otra y entonces es como de, a ver, ¿dónde están las coincidencias que tenemos que resaltar? Para tratar de que se respeten en la mayoría de los casos todos los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que realmente tengamos una, y que los trabajadores puedan tener realmente una salida pues lo más decorosa posible después de, pues ya estamos por cumplir tres años, ocho meses de huelga, ¿no? Entonces, todavía falta de lo que se aprueba el decreto, de lo que se paga, de lo que se no sé qué. O sea, todavía vamos a estar varios meses en esta situación y, bueno, pues lo que se busca es darles esas garantías de que por lo menos van a tener una indemnización decorosa. Ahorita, precisamente, creo que ya lo aclaraste, ¿no? Nos preguntaban, ¿de todo este presupuesto que estuvo utilizando San Juana Martínez, la directora de Notimex, pues que no se sabe qué pasó con él, ¿no? Porque se sigue utilizando, eso va a entrar entonces en esta parte de las auditorías. Debería de entrar, debería de entrar. De hecho, sí se le ha cuestionado la dirección que cuánto dinero tiene, porque sí, en una huelga se suspende la relación laboral y en ese caso al ser un órgano de gobierno no debe de operar nada, porque ellos se justifican, este sí, no. O sea, si nos apegamos a la ley no deberían de operar. Y el dinero lo tendrían que tener guardado en una cajita ahí, si quieren, debajo del colchón, de siapas lo tenían, que deberían de tener guardado. Bueno, no debajo del colchón, en las cuentas oficiales de Notimex. No, y esta vez es bajo resguardo de un juez o algo. Ajá. O devolverlo, así era. Claro. Si no lo voy a usar, porque ya pasó un año, te regreso el dinero que no utilicé con motivo de la huelga. Punto. No pasó así. No ha pasado y pues ahora se está buscando y se está, sabes que tienen supuestamente una bolsa de alrededor de menos de 100 millones de pesos, pero, o sea, lo que tendría que tener en caja serían alrededor de 100 millones de pesos. Claro. Entonces ahí es en donde está y nosotros siempre lo hemos denunciado, porque el presupuesto es muy claro, en el presupuesto, en el paquete económico, en los anexos precisa cuánto dinero se va a sueldos y salarios, cuánto a la directora, cuánto a servicios generales y el 80% del presupuesto se va para sueldos y salarios de un número de personas que hoy no hay y aún así se lo han gastado. Entonces, ¿a quién le están dando ese dinero que entre sueldos y salarios? Claro. Que no, ni somos los huelguitas, ni es la gente suficiente que está en la gente. Entonces, y en ese periodo también la dirección ha salido a decir que van a continuar con las denuncias que hay en contra de los directivos, que no va a haber amnistía. Bueno, nosotros tenemos lo mismo. Claro. Que no haya amnistía para los directivos y que realmente te sigan los procedimientos y que te refleje y que rendan cuenta. Todos con luz, todos con. Exactamente. Ahora pues, ¿no? Que se acerca un paso hacia el triunfo. ¿Qué perspectiva hay, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras van a continuar haciendo periodismo, comunicación? No va a haber ya nada después de esta historia de huelga. ¿Cómo va a ser, digamos, el futuro de los trabajadores de ahora la distinta? Sí, pues mira, tenemos proyectos. Sí tenemos proyectos que todavía nos falta aterrizar. La realidad es que creo que bueno, parte de las cosas que nos quedan pendientes todavía y que seguimos trabajando con las dependencias es, por ejemplo, de los trabajadores en huelga habemos como diferentes segmentos. Porque una gran parte de los trabajadores ya están en edad de jubilarse, de pensionarse, ¿no? pero a muchos no lo quieren hacer y quieren seguir laborando. O tenemos a los que igual ya proceden a pensionarse, pero quieren seguir colaborando en un medio de conciencia. Seguro que muchos trabajadores estaban ya despedidos y que se les tienen que reconocer y por allá procedan las jubilaciones, ¿no? Tenemos otro segmento que son los más jóvenes, ¿no? Los que entraron incluso, algunos que llegaron con San Juan Martínez y se incorporaron a la huelga, ¿no? O los que ya tenían tiempo en Notimex, pero que son jóvenes, pues, y que todavía tienen muchos años para terminar su vida laboral. Hemos platicado la posibilidad de que ellos, de que sus compañeros puedan ser reintegrados a otro medio que se les por esta humanitación. Pero vemos que quedamos en medio en el que ya no somos de ser más jóvenes, pero tampoco alcanzamos a jubilar. Y además, yo dudo mucho que después de todo esto, en algunos lugares nos quieran aceptar. Claro. Sí. Se nos trajo que no estamos aquí. Estas historias que ya no pasan. Sí. Entonces, este, bueno, y para eso nosotros sí estamos pensando en crear un nuevo medio de comunicación con quienes no lo sabemos aún, porque además creo que va a ser sano que una vez que se concrete, que confiamos a través de poder completar este año, este, necesitamos un poquito como de despejarnos y de sacudirnos todo este tema de la huelga. obviamente para muchos de nosotros desarrollamos el tema de la lucha social, ¿no? El de sindical y laboral y muchos estamos comprometidos quizás conseguir en este sentido, pero sí también tenemos la idea, porque tenemos situaciones complejas y ha sido parte de los temas que hemos puesto sobre la mesa, así de, oigan, ¿qué nos van a dejar en el desempleo? o sea, nos va a necesitar la agencia y sí, qué padre que pasemos por esto y que le paguen a los trabajadores, pero al final la realidad es que nos van a dejar sin cuenta de empleo y vamos a ser reacciones de trabajadores sin empleo, entonces no podemos hacer eso y queremos generar una base. Entonces, estamos viendo la posibilidad de sí crear un nuevo medio de comunicación, no sabemos cuáles van a ser las funciones al final y cómo, pero queremos, creemos quizás que habría un área de oportunidad en el mismo sector social y sindical, ¿no? O sea, tenemos ejemplos, por ejemplo, el mismo periódico Jornada surgió de la lucha social y fue apoyado en su momento por sindicatos que hoy atacan, ¿no? Uno de los que nosotros nos apoyan sindicatos de telefonistas apoyó en la creación de la jornada los electricistas, en fin, muchas organizaciones participaron de ello. Entonces, muy posiblemente hoy con estos apoyos y solidaridades que hemos recibido buscaremos también que podamos acercar hacia eso y crear. Al final, pues, somos periodistas acreditados de todo, O sea, son reporteros, editores, redactores, gente de producción, edición, este, y hay una necesidad en esos sectores de realmente tener un medio que les dé voz porque en muchos espacios ya no, es difícil colocar un medio social, ajá, un conflicto laboral no es nota o un conflicto social, entonces, ¿por qué no crear un medio que realmente les dé ese espacio? Y, dos preguntas, una, a partir de esto, porque nos lo han hecho acá en los comentarios de YouTube, ¿creen que pudieran rescatar el nombre de Notimex? ¿O pretenderían rescatar el nombre de Notimex y soltarle sus pretensiones no bajo él? Sí lo pedimos, de hecho, fue una de las peticiones de la mesa, sí, este, ¿por qué? Porque nos dijeron, a ver, el presidente ya no quiere una agencia de noticias, ya no quiere Notimex, y dijimos, pues, que tan difícil más bien puede ser eso. obviamente, porque nosotros le tenemos un cariño especial a la agencia, y hay que decirle a su audiencia, o sea, hay compañeros que tienen 40 años de entrada en la agencia, el promedio es como entre 18 y 20, yo tengo 20 años de trabajar en Notimex, entonces, realmente le teníamos mucho cariño a la agencia de noticias, y es importante si lo planteamos, fue un hecho de, porque además, siempre se planteó que el cierre de la agencia no estaba vinculado al conflicto laboral, que es una de otra de la torre que nos quieren achacar y con la que nos quieren golpear, ¿no? De que la huelga llegó al cierre, y qué bueno que se cerró, porque el nido del corrupto se era, no. El argumento del presidente y de los funcionarios fue, la política laboral, perdón, la política de comunicación es diferente hoy, ya nos requerimos una agencia de noticias, el objetivo para lo que fue creada ya no está soportado, y vamos a proceder a esta tierra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué posibilidad hay? Eh, hay un tema de registro de INVI, el nombre de la agencia y la marca de la agencia está, tiene derechos de autor, pues, no fue posible, simplemente para empezar, el nombre de la agencia es agencia de noticias del Estado mexicano, y entonces ya no va a haber agencia de noticias del Estado mexicano, y la marca, pues, eventualmente quedará, si es que no, la vuelven a usar, porque antes nos han dicho que no es el interés tener una nueva de agencia de noticias, no sabemos si la realidad de los vayan a decir, ay, tenemos un hombre perdido como fue mexicano, como está pasando de la agencia de la agencia de la agencia, y dirán, nosotros tenemos los derechos de la marca de la agencia, puede ser, es un escenario, pero la realidad es que por la misma constitución no ha sido posible porque estamos partiendo de la agencia de este Estado que hoy no va a asignar, incluso nos hemos orientado sobre la posibilidad de que nosotros la pudiéramos reclamar judicialmente o jurídicamente, existen posibilidades, pero bueno, eso pasaría obviamente por un tiempo, por hacer fin, exacto, este, y bueno, pues también creo que, sí, sería, hubiera sido genial que nos dieran porque sería rescatar todo lo que se implica y lo que significa la gente que nosotros lo sabemos para nosotros y hubiera sido maravilloso, pero también para muchos es un pensamiento de, se acaba un ciclo, empecemos uno nuevo, porque incluso para nosotros es así como de bueno, nos quitaron la cancha de fútbol, pero no nos quitaron la manera de saber jugar fútbol, entonces vamos a crear algo nuevo a partir de esto, ¿no? ¿Cuál puede ser la situación final? Bueno, hay muchos escenarios aún y dependerá también de la manera de cómo surta el segundo paso. y ahora la segunda, ¿no? Pues a tres años y ocho meses de todo esto, ¿no? Ya casi al final del sexenio, viendo hacia atrás, ¿tú cuál crees que era el plan del gobierno para la agencia Notinex? ¿Se han puesto a pensarlo? O sea, después de todo esto que ha pasado, o sea, ¿qué se quería hacer con él? Desde que estalló una huelga y yo creo que desde que empezó el conflicto laboral en 2019, el objetivo claro de inicio fue eliminar un contrato colectivo de trabajo y expulsar al sindicato, deshacer el sindicato y que no hubiera trabajadores sindicalizados y que a los trabajadores se les pagaran los menos que sí. Pues eso fue claro desde el principio. Hay que recordar que cuando llegó San Juana Martínez había otra dirigencia sindical, que se fue así sin decirles nada, se fueron, se llevaron el dinero de los trabajadores y prácticamente dejaron a los trabajadores indementos y en representación y nosotros creemos que, pues quizás sí hubo una fuerte de negociación o de acuerdo porque al líder sindical que estaba en ese momento le seguían pagando y ya ella no figuraba y además San Juana decía es que es el corrupto pero por adentro le seguían pagando. Pero le sigue pagando, ¿no? Eso no tiene sentido. Wow. Y nosotros creemos y sí ha sido una opinión que hemos comentado es que nunca se esperaron que los trabajadores ya sin esa dirigencia sindical fuéramos a organizarnos y alzáramos. Nunca se lo esperaron. Es cuando de repente salí yo de la nada así como de ¿y esta qué? pues de ahí se vino el ataque y de no y contra todos los trabajadores y como que nunca realmente previeron que esto pueda trascender, que hubiera podido trascender porque muchas veces lo platicamos incluso estoy diciendo que al menos tres, cuatro veces le pregunté a Jesús Ramírez directamente desde antes del estallamiento de vuelta es decir de Jesús vino si quiere cerrar la agencia para nosotros saber o sea prepararnos y siempre fue no la intención no cerrar la agencia pero fue un conflicto que creemos se le salió de las manos a la directora y a la gente que la asesoraba que siempre estuvo mal gestionado nunca nos ganaron absolutamente nada siempre ganamos todos los juicios siempre se acreditó se acreditaron todas las violaciones pero no se reconocían porque al final pues es una agencia de estado es una persona que al presidente le dio la confianza de estar en ese lugar ¿no? y entonces ahí como que nos atoramos e incluso el mismo presidente en diciembre del año pasado dijo la agencia no se va a cerrar y tres meses después dijo ya se cierra y entonces era como de y siempre preguntamos pero díganos si se va a cerrar no si había porque si sabíamos que siempre estuvo como en la mesa pero decían no pero es que si lo van a resolver no pero es que están viendo no pero al final por eso creemos también que cuando llegó este momento de decir a ver ¿cómo está el tema Nutimex? porque escaló demasiado era un problema laboral muy pequeño que no se supo gestionar realmente y aquí les digo pequeño que no se supo gestionar ya sin una dirigencia sindical por ejemplo que les digo que eso pasó en los primeros meses que llegó San Juan a Martínez no muchos de nosotros ya teníamos en la cabeza que nos podían despedir era así como de pues llegaron va a haber nueva dirigencia están decidiendo a la gente ok bueno nos despidan porque nosotros nos tenemos toca nuestra liquidación por ley porque además empezaron a correr a la gente y no le pagaban lo que le tenían que dar o sea decían te llamamos y no les llamaban y ya no les contestaban el teléfono y entonces nosotros decíamos bueno pues si nos van a decir que nos pegan porque nos pegan con lo que nos corresponde porque ya llevábamos muchos años laborado ahí y no pasó eso y mientras las personas que no elaboraban los empezaban a acosar o sea realmente fue un maltrato que vivimos que siempre lo he dicho esta vuelta fue por dignidad de decir oye ¿por qué nos están tratando aquí si nunca había pasado nada nunca nos habían maltratado este ¿con qué derecho? y nunca nos dieron la cara para hablar con nosotros que por ejemplo si hubiera llegado San Juana Martínez y nos hubiera dicho oiga miren este las cosas van a cambiar aquí y va a haber este despidos ¿quién quiere irse? y les vamos a pagar o sea ¿sabes? por eso digo un gran tema de voluntades de gestión de saber negociar con la gente de dar la cara de hablarlo ¿no? de decir va a haber auxiliar republicana les tenemos ya no se les va a respetar el contrato pero va a haber despidos o sea ¿no? va a estar así porque además le pidieron le dieron recursos para retirar a la gente y no lo hizo pero fue un maltrato fue un no respetar fue un te exijo y si no haces y venían las sanciones bueno el hostigamiento dijimos a ver ¿no? lo que estamos pidiendo es lo mínimo que te tengamos que pedir como trabajadores y de ahí fue que o sea y les digo que también fue un tema mínimo cuando se va el dirigente sindical anterior con el comité anterior todos estábamos desarticulados los reporteros los reporteros yo yo no conocía a la mayor parte de los compañeros del sindicato porque mi actividad era otra o sea si los conocía si los había visto si había que meter a fulanitos pero no los conocía en términos de que yo hacía otra actividad y no no convivía como para ver qué vamos a hacer pues este tema del conflicto nos llevó a titularnos organizarnos y salir en este tema ¿no? y se les salió de la mano y se fueron por otra ruta el ataque la difamación y eso a la vez nos fue poniendo más y por eso logramos mantener este movimiento al día de hoy pues no puedo seguir aquí no creo que sea necesario para ir cerrando más bien pues que ya lo comentabas a veces lo adelantabas un poquito pero que enseñanzas digamos les deja a ustedes como trabajadores un conflicto de este estilo ¿no? que esté el acoso laboral o ya no buscas la renuncia luchar por la dignidad ¿cómo ves ahorita la base trabajadora que sostuvo esta huella y que pues hoy van a ganar gracias pues mira yo creo que una de las principales enseñanzas que nos deja a todos y nada más para poner un poquito de contexto el sindicato es un sindicato de empresas es decir que no solo habemos periodistas habemos gente de comunicaciones comunicólogos pues y trabajadores en general administrativos o sea si hay fotógrafos reporteros editores pero están secretarias gente de administrativo soferes o sea todos ¿no? y creo que una de las grandes enseñanzas fue que había una diferencia en la visión de la gente al inicio de la huelga y hoy y que es que hoy todos nos asumimos como trabajadores creo que una de las grandes pendientes de los periodistas en todos lados ¿no? como todo en el es que no nos asumimos como trabajadores los periodistas siempre estamos acostumbrados a ver a observar a reportar otras cosas y poco nos vemos hacia nosotros en nuestras problemáticas como gremio ¿no? eso y les puedo decir o sea al principio de la huelga pues hemos cubierto miles de manchas yo he cubierto miles de manchas pero cuando nos tocó hacer un mitin no sabíamos ni qué hacer ni consignas ni nada había compañeros que muy al inicio de la huelga no se querían parar en un mitin no agarraban una bandera menos gritaban consignas se tapaban la cara ¿por qué? ¿no? pero pasó el tiempo pasaron las cosas hemos escuchado los comentarios de yo sí creía que los que se manifestaban eran unos huelga bones y no tenía ya sé que no ¿no? o sea nos tocó vivir esto para saber que realmente y hoy acompañando además porque si no sin el acompañamiento de las organizaciones sociales campesinas y sindicales no hubiera sido posible eso en este movimiento esto nos ha obligado a acompañar a otros movimientos ¿no? tan sencillo como hoy estamos en las mismas mesas que los compañeros de los 43 en las organizaciones que los arrojan ¿no? de los electricistas de las feministas o sea y empezamos a ver cómo se va articulando el movimiento social y la importancia que tienen los sindicatos en esos mismos movimientos por ejemplo les pongo un ejemplo que es uno de los más atacados que se vincula con nosotros uno de los sindicatos que más apoya económicamente a los padres de los 43 son los telefonistas y eso por medio cuestión social no es porque tengan ningún interés es porque se necesita dinero para que los padres vayan y vengan cuando están en campamentos ellos pero los el TUNAM ahora en sus campamentos o sea todas las organizaciones les llevan comida a los estudiantes les ponen baños les ponen sal de otra manera no se podría construir la cuestión social pero falta sensibilizar y fue de las cuestiones que nosotros nos tocó y de las grandes enseñanzas que sectores como los periodistas como los investigadores como las artistas no nos asumimos en esa cuestión y no participamos de eso cuando tendríamos que hacerlo porque además tenemos una función súper importante en la sociedad que tendríamos que ser un poco toral de estas cuestiones ¿no? entonces yo creo que ese va a ser uno de los legados que tenemos que seguir después de esto de tratar de sensibilizar uno de nuestros objetivos también es que como organización sindical que no queremos que muera con el cierre de la agencia es agrupar también a otros periodistas a estas familias ¿no? sumarnos a las organizaciones de periodistas que los detienden pero también que podamos ser una organización que les podamos brindarnos asesoramiento jurídico contable capacitaciones y que podamos también sensibilizar a otros colegas de que la unidad y el trabajo colectivo es necesario más allá de no importa de dónde estemos trabajando necesitamos estar unidos como gremio ¿no? porque no sabemos en qué momento va a pasar algo recuerdo hace una semana se creó el sindicato independiente de trabajadores de radioeducación nos invitaron a su asamblea constitutiva y al término su secretaria general me dijo Adriana me da gusto que hayas venido porque quiero decirte que nos logramos organizar como sindicato a partir de lo que vimos que les hicieron dijimos ya Notimex que eran Notimex hicieron esto nosotros no queremos saber qué nos puede pasar si no estamos organizados ¿no? entonces para mí fue como de que ya tuvimos nuestra visión en la vida de poder poner una semillita que nos pueda llevar pero tenemos que llevar a todo lo demás ¿no? hay mucho miedo entre los trabajadores que por perder el empleo porque son acosados pero va a pasar siempre siempre que nos que no nos agradecemos y que lo permitamos entonces eso el asumirnos como como trabajadores como de la clase trabajadora en su conjunto que necesitamos trabajar colectivamente con otros premios ¿no? y que los otros no nos están dispuestos también apoyarnos y ayudarnos y eso se vienen tiempos muy retadores para la clase trabajadora en su conjunto y si de por sí no es un periodístico ya es uno de los más apaleados por bajos salarios sin presiones sin estar peleando y hay mucha competencia ¿no? y ahora documentando lo que dice el presidente pues ya todo el mundo sube las cosas a las redes sociales pero bueno eso no es informar ni dar un trabajo periodístico ¿no? entonces tenemos que trabajar en eso junto a muchas otras cosas más que se vienen en términos económicos políticos y que van a afectar seriamente a la clase trabajadora ¿no? entonces y si yo cerraría con este tema para decirles que no tenemos que perder de vista a todas las personas si hoy tú tienes que salir a trabajar no importa donde sea sea en una oficina sea en un taxi sea en un puesto de periódico sea donde sea eres trabajador y tienes que juntarte y hacer alianza con la clase trabajadora para salir adelante ¿no? sin importar la condición que tú tengas porque no sabes en qué momento vas a estar de la policía ¿no? y tener claro también que si hoy claro hay movimientos que se usan políticamente para un asunto pero muchos o la gran mayoría o al menos los que nosotros seguimos si ya no quieres diga ese tema pero los que nosotros sí apoyamos son legítimos si tienen una causa justa si se cierran calles si se manifiestan si hay marchas es porque realmente estamos buscando una solución a un conflicto que eventualmente tendrá repercusión en otras personas ¿no? un conflicto al final no se queda solo para las personas que lo están peleando porque sientas un precedente y sientas una lucha que nos va a permitir llegar y que muchas más personas tengan lucha periodistas y trabajadores del mundo unidos y acá no pareciera pues Adriana muchísimas gracias por este tiempo muchísimas gracias por la lucha también gracias a ustedes por siempre darnos voz yo también insisto porque Pie de Págin ha sido uno de los medios que siempre nos ha seguido y yo estoy convencida de verdad que ha sido parte fundamental el tener este conflicto en medios para que no se apagara y que pudiéramos llegar a esta solución también gracias a ustedes que fueron pieza clave para llegar a donde estamos y ojalá lo concreto y terminemos sí por favor pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron aquí en los pasos de la semana creo que hasta hoy es hasta donde llegamos ya nos veremos la próxima semana con más información así es